pues voy a no de antojo me voy a cocinar un delicioso arroz chino ya que pues los restaurantes están cerrados y pues vamos a ver qué tal nos queda esta rosita le puse aceite de oliva el tocino y los cebollines voy este a a dejar que se cozan un poco se quise bien el cebollin y por este lado tengo el arroz en su taza express lo puse 15 minutos a hervir y está continuamos y ahí está el tocino también más tocino para que quede bien sabroso yo ocupo esta esta marca pero no me está patrocinando pero qué rico está ese tocino se los recomiendo ahí vamos no sé que se que se quise bien que suelte su jugo el tocino y los cebollines y ahorita regresamos y pues aquí seguimos ya como pueden ver ya los cebollines ya se acitronaron ya el tocino pues ya también ya soltó bien sus jugos todo y por acá tenemos el huevito que estoy cocinando como todo arroz chino su huevito no debe de faltarle una docena aproximadamente de huevos no le puse grasa al sartén para cocinar los huevos porque ya el tocino tiene su grasa el aceite de olivo que le puse y pues el tocino suelta su grasa verdad pero aquí tengo él el huevito no pasa nada si se pega pero ahí está está cocinando para que vean que también los hombres lo cocinamos cuando tenemos nuestros antojos después de un día pesado de trabajo hoy tocó chinga y pues mira ahí está el huevito y pues ya aquí él el arroz ya ha cocido en la arrocera pues ahí está una meneada para que se mixte se incorporen bien todo ahí va ahí va va a quedar buenísimo buenísimo y ahorita continuamos y pues ya que nuestro arroz esté bien misteado con el tocino y los cebollines le voy a incorporar esta carne que hice ayer y pues me sobró entonces para que no esté ahí nomás el refri pues la vamos a poner aquí sin miedo sin miedo este es un guisado taparteria no pasa nada ahorita en el futuro pues ya saben entonces ahí vamos le seguimos dando su revuerteadita ya pues aquí tengo los vegetales en el microondas y ahorita regresamos pues ya que ya incorporamos el arroz la carne los cebollines el tocino ahora es el turno del huevo que guisamos aquí sin miedo no tengan miedo no pasa nada lo dejamos caer ahí está igual le damos un meñadita para que se incorpore todo ahí va como pueden ver no se preocupen si hacen tiradero no pasa nada luego se limpia yo la costumbre que tengo que cocino y acabando de cocinar como limpio todo para que no quede la estufa sucia y pues eso quiere decir cosas de una persona que es limpia y todo verdad entonces ahorita es turno de la salsa de soya le vamos a poner no se un chorrito lo que ustedes crean nomás tengan cuidado ahí así con eso es suficiente y así les gusta ponerlo ustedes aparte ya cuando ustedes sirvieron en su plato pues ya es de cada quien le damos un meñadita y regresamos en unos cuantos segundos para incorporar los vegetales y pues ya que quedaron los vegetales cocidos en el microondas aproximadamente 5 minutos duraron en el microondas los voy a incorporar igual es un procedimiento se le da su mixteada se mixtea para que se incorpore bien todo que se mixte bien todo los vegetales se revuelva bien y pues a fuego lento pues la estufa a fuego lento para que no se nos vaya a pegar el arroz se nos vaya a quemar y pues no queremos que pase eso y pues la neta pues me gusta cocinar y aparte de que me gustan los gallos me gusta cocinar después de si tengo tiempo depende como esté el trabajo también no todo el tiempo cocino mi señora cocina y pues ahorita este pues yo le dije que iba a cocinar este arroz porque tenía ganas y pues ahí va se ve bonito ya un ratito más y y a ver que tal nos quedó de sabor pues ya quedó aquí el arrocito me voy a servir en un platito este a probarlo muchos van a decir no vas a decir que 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 muy rico porque tú lo hiciste si no o sea yo sé que está rico no es la primera vez que lo hago y este pues la neta está muy bueno aquí viene una una serie netflix y pues vamos a darle su punto mmm 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 luego a ser sinceros le faltó un poco de sal nada más entonces yo le puse su sal mmm quedó buenísimo así como a mí me gusta me gusta